si te aleja de tu familia y amigos así no es si te dice que y cómo vestirte así no es si te revisa el celular y tus redes sociales así no es si te hace sentir culpable de algo que no hiciste así no es si te pide perdón y no cambia así no es si te echa en cara lo que te da o tiene así no es si sólo está cuando quiere y no cuando le necesitas así no es si te hace perder el amor propio así no es si te grita o te maltrata así no es si tu pareja hace algo y tú no puedes porque se enoja así no es si te da miedo así no es si no puedes salir sin su permiso así no es si las cosas son sólo como él o ella dice así no es si se victimiza y te manipula así no es si te compara para minimizarte como persona así no es